¿Qué tal? Otra vez estamos aquí haciendo, haciendo problemitas de conteo, acabamos de platicar acerca de divida y conquista, que es una técnica importantísima, tanto para contar, como para varios problemas matemáticos y problemas en la vida, y consistía básicamente en que un problema grande lo dividíamos en problemas pequeños para los cuales ya teníamos herramientas. En el vídeo pasado hicimos un problema más o menos largo de pizzas y nos metimos un poco en los detalles, y dijimos que en este vídeo veríamos otros dos ejemplos, así que aquí los tenemos, este de acá es así de Díaz de San Valentín, vamos a ponerle un corazoncito, algo de este estilo, ok, y este de acá es de dominó, entonces vamos a poner una ficha de dominó, algo de este estilo, bueno, muy bien, entonces los problemas dicen lo siguiente, el ejemplo 13 dice que Gogo tiene cuatro amigas distintas, en problemas de conteo es importante ir observando estas cosas, ¿verdad? cuando hay cosas distintas y cuando no, tiene cuatro amigas distintas, para Díaz de San Valentín compró tres peluches iguales y dos rosas iguales, o sea, los peluches son iguales y las rosas también, eso es importante. ¿De cuántas formas puede obsequiar, obsequiar todos sus regalos? si los puede obsequiar como quiera, como quiera, entonces puede hacer que a algunas amigas no les toque nada y que a otras sí y cosas por el estilo. Aquí tenemos otro problema que dice cuántas manos de dominó tienen al menos 5 mulas, entonces este es otro problema, nada más, bueno, te voy a contar de qué se trata esto, en dominó, digo, a lo mejor si ya has jugado dominó, pero si no lo has jugado, los dominós tienen numeritos, ¿verdad? aquí puede tener un número del 0 al 6 y aquí también un número del 0 al 6, entonces las fichas de dominó empiezan siendo la 00 y luego está por ahí la 01, etc. y luego por acá está la, la 66, ¿va? 6, 6, ok, entonces una mula, una, una mano de dominó es, es una, es una, a ver, voy a poner por aquí esas cosas, entonces una mano de dominó son 7 fichas, fichas, ¿sí? es elegir 7 fichas y nos están preguntando cuántas tienen al menos 5 mulas y una mula es que se repita, ¿sí? repetidas, repetidas, entonces digamos el 66 es la mula de 6, el 33 es la mula de 3, bueno, aquí tenemos dos problemas, si quieres ahorita puedes pausar el vídeo e intentarlos, ¿sí? intenta utilizar directamente las herramientas como, como combinaciones, asignaciones y permutaciones para ver qué sucede con ellas, porque regresando vamos a ver una solución y esas soluciones de estos problemas, pues van a tener que dividir en varios casos y así, pero intenta ver por qué no funcionan aplicaciones directas de las técnicas que hemos visto. Muy bien, bueno si ya intentaste estos problemas, ahorita vas a disfrutar un poco más esta solución o estas soluciones y dice, bueno las soluciones van más o menos así, aquí arriba tenemos pues que repartir peluches y tenemos que repartir rosas, si nos fijamos primero en la repartición de peluches y vemos cuántas son y luego lo multiplicamos por la forma de repartir rosas, entonces obtendríamos la respuesta, porque justo estamos haciendo una regla del producto hasta arriba, entonces el plan de hacer esto es lo siguiente, por regla del producto, regla lo voy a poner así, del producto, el número que nos interesa, digamos el número de formas de obsequiar, de obsequiar, obsequiar es igual al número de formas de obsequiar rosas, rosas por el número de formas de obsequiar peluches, peluches, va, entonces esa es nuestra primer parte del divide y conquista, vamos a dividir las formas de obsequiar en rosas y peluches y vamos a ver que podemos hacer con cada una de estas y si nos sale ya nada más hay que multiplicar, entonces déjame ponerle por acá el número de formas de obsequiar, vamos a empezar con, bueno con rosas, con rosas es un poco más fácil, el número de rosas, de obsequiar rosas, si, entonces ¿cómo le puede hacer Gogo para obsequiar rosas? Pues tiene amigas y esas amigas son distintas, vamos a llamarle a sus amigas A, B, C y D y pues ¿cuántas rosas tiene? Gogo tiene en total y dos rosas ¿verdad? Dos rosas, entonces en realidad estas dos rosas sólo las puede obsequiar digamos de, de dos formas más o menos distintas, ahora vamos a hacer una regla de la suma ¿si? puede obsequiar rosas digamos de la forma 2 o puede obsequiar rosas de la forma 1, 1, ¿a qué me refiero con obsequiar rosas de la forma 2? De la forma 2 es que a alguien le va a tocar dos rosas, alguna de estas amigas y a las demás no les toca nada y obsequiar de la forma 1, 1 es que a dos de estas personas, a dos de las amigas les toca una rosa y a las otras dos no les toca nada, entonces aquí implícitamente estamos usando una regla de la suma, déjame le pongo por aquí suma, suma, porque ahora el número de obsequiar rosas lo dividimos en estos dos casos, pero estos dos casos ya los podemos resolver o bien enlistando ¿verdad? Esa podría ser una opción, por ejemplo si a alguien le tocan dos, entonces sólo puede ser a A, a B, a C o a D, entonces cuando alguien le toca dos rosas hay cuatro posibilidades, hay cuatro posibilidades y el 1, 1 también podríamos haciéndolo, hacerlo enlistando como A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D, esa es una posibilidad, enlistar las... todas las posibilidades que son 6 o bien podemos utilizar combinaciones ¿verdad? porque ahora nada más de las cuatro personas tenemos que elegir dos de ellas a quienes les van a tocar rosas. Bueno, ahora vámonos a... bueno entonces esta es una regla de la suma, hay cuatro formas de hacer esto, seis formas de hacer esto, entonces el número de formas de obsequiar rosas es 10, 10 formas de obsequiar rosas. Ahora vamos al número de formas de obsequiar peluches, número de peluches. Entonces de manera similar ¿cuántas... cuántos tipos de repartición hay? Pues ahora como son tres peluches puede ser o bien que a una amiga le toquen tres o bien que a alguien le toquen dos peluches y a alguien le toque uno o bien que le toque 1, 1 y 1, ¿che? Estas son las opciones para repartir estos tres peluches y como son iguales, esta repartición de 1, 1 y 1 sólo nos importa a quiénes se les repartieron los peluches. Bueno, entonces vamos a ver de cuántas formas podemos hacer esto, si hay alguien que le toca tres peluches ¿de cuántas formas podemos hacer eso? Ah, pues nada más elegimos quién es esa persona ¿verdad? Entonces aquí serían... serían cuatro opciones, cuatro. Ahora aquí hay que ser cuidadosos, si la forma de repartir peluches es 2 y 1, primero tenemos que elegir a quién le toca dos peluches, que puede ser una de estas cuatro personas y luego a quién le toca uno, entonces ahí sería 4 por 3, 4 por 3, esta es una regla del producto ¿si? hay 12 posibilidades y finalmente si les toca 1, 1, 1, nada más hay que elegir de estas personas a tres de ellas, o sea tenemos que hacer o bien 4 en 3, 4 en 3 o bien darnos cuenta que si le va a tocar a tres personas peluche es porque hay alguien a quien no le toca peluche ¿si? Entonces nada más hay que elegir a quien de las cuatro amigas no les toca peluche, o sea esto es lo mismo que 4. Ok, entonces vamos a hacer las cuentas para ver cuánto nos queda, aquí son 4, aquí 4 por 3 son 12 y aquí son 4, 4 y 4 son 8 y 12 son 20, entonces aquí hay 20 y ya regresamos a nuestra regla del producto, entonces esto de acá es igual a formas de obsequiar rosas 10 por formas de obsequiar peluches, 20 que es igual a 200, muy bien, entonces tenemos 200 formas y otra vez dividimos en varias cositas ¿verdad? usando reglas de la suma y del producto de las cuales poco a poco te vas a acostumbrar a usar, vamos a este nuevo ejemplo, al ejemplo 14, este ejemplo 14 dice cuántas manos de dominó tienen al menos 5 mulas, quizás una, una primer cosa que debamos hacer es contar el número de fichas, número de fichas, digo no sé, no sé si funcione pero también es otra otra buena aplicación de divide y conquista, y el número de fichas se dividen en las fichas que son mulas y en las que no, mulas y no mulas, entonces para que una ficha sea mula debe tener repetido un número, así que basta elegir cuál es ese número, puede ser de 0 a 6, son 7 posibilidades y hay que ver cuáles no son mulas pero para que algo no sea mula basta elegir dos números digamos el 2, 3, porque la ficha 2, 3 es la misma que la 3, 2 ¿verdad? entonces basta elegir de 7 números que existen dos de ellos, ¿si? esto de aquí es 7 por 6 por 5, 4, 3, 2, 1 entre 2 factorial por 7 menos 2 que es 5, entonces es 5 factorial, 5, 4, 3, 2, 1, por eso ya no apunté nada aquí, aquí es, este 2 se lleva a este 6, esto es igual a 21, entonces tenemos 21 fichas de... que no son mulas más 7 que si son mulas, en total son 28, es un primer ejemplo, pero ahora sí, entrando con este problema de cuántas manos de dominó tienen al menos 5 mulas, pues esto nos da una... una sugerencia de cómo podemos hacer nuestros casos ¿verdad? que tienen al menos 5 mulas, entonces para que no sea tan latoso vamos a dividir en las que tienen 5, 6 y 7 y sería algo de este estilo, entonces ¿cuántas manos tienen 5 mulas? 5 mulas, ese va a ser nuestro primer caso, luego 6 mulas y luego 7 mulas, 7 mulas está sencillo ¿verdad? ¿cuántas manos de dominó tienen 7 mulas? pues únicamente la mano que tiene 0, 0, 1, 1, 2, 2 y así hasta 7, 7, entonces sólo hay una de éstas, de modo similar ¿cuántas manos hay que tienen 6 mulas? Ah, pues tenemos que elegir de las 7 posibles mulas que hay, tenemos que elegir 6 de ellas ¿si? entonces ya, de 7... de 7 mulas elegimos 6, pero luego tenemos que elegir otra ficha que no sea una mula ¿si? entonces estuvo bueno contar las fichas porque ahora ya sabemos ¿cómo podemos completar esta mano? aquí es una regla del producto combinada como con combinaciones ¿verdad? entonces ¿cómo, cómo lo, lo argumentamos? aquí es combinaciones, combinaciones más este... bueno como con... bueno, lo voy a poner así diagonal producto, más regla del producto, entonces es unas combinaciones y luego hay que multiplicarlo por las no mulas ¿muy bien? entonces ahí van éstas, ahí van éstas y ahora tenemos que ver cuántas hay con 5 mulas y es similar o sea de las 7 posibles mulas que hay tenemos que elegir 5 ¿verdad? pero luego tenemos que elegir otras 2 fichas que no sean mulas entonces ¿cómo, cómo sería? pues no es 21 al cuadrado porque eso correría el riesgo de repetir fichas más bien de éstas 21 tenemos que elegir 2, entonces es 7 en 5, elegimos 5 mulas y luego elegimos de éstas 21 2 que no sean mulas ¿si? entonces de aquí ya podríamos sacar los numeritos, vamos a hacer eso nada más para que el problema quede completo ojalá no me equivoque, 7 en 6 ¿de cuántas formas podemos elegir 6? ah, pues es lo mismo que decir cuál es la que no elegimos, entonces esto es 7 por 21 aquí es 7 en 5 que es 7 por 6 entre 2 si estoy haciendo las cuentas muy rápido, te recomiendo que pauses el vídeo y las cuentes con calma pero bueno es 7 por 6 entre 2 y luego aquí es por 21 por 20 entre 2 aquí este 2 se va con este 6 que se hace un 3, 3 por 7 es 21 este 2 se va con este 10, con este 20 se hace un 10 entonces es 21 al cuadrado por 10 21 al cuadrado por 10 y aquí es 7 por 21 y 7 por 21 si lo hago es 147 esto es 147 de este modo el número total de manos que nos interesan, ojo con ésta de acá el número total de manos que nos interesan es 21 al cuadrado por 10 más 147 más 1 bueno, lo voy a juntar con el 147 más 148 entonces es esto de acá ya después si quieres podrías hacer 21 al cuadrado y hacer la suma en total pero otra vez nuestro problema de conteo ya lo logramos reducir a una operación de acá que está muy básica, vale bueno entonces eso de ahí son dos ejemplos más de divide y conquista que es la técnica fundamental para contar es la que te abre muchísimo el panorama y como puedes ver este tipo de problemas son como los problemas que sí aparecen en exámenes de opción múltiple de las primeras etapas de concursos de matemáticas y así y en realidad son muy sencillos si llevas un cierto orden si eres si tienes un poco la experiencia de cuando se utiliza cada técnica y en realidad una vez que uno ya hace como 10 o 20 de estos problemas ya se vuelve muy muy natural hasta ahorita ya tenemos un arsenal super padre de herramientas para contar espero que éste lo podamos utilizar en vídeos futuros por el momento le voy a dejar hasta aquí y ya nada más en el próximo vídeo haremos una pequeña recapitulación de todo esto que vimos y nos vemos hasta la próxima